Vamos a continuar con asuntos de leyes, ¿verdad? Porque el día de ayer, se los informamos antes que nadie, Calimba fue a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a decir, a ver, hay una mujer que aparece en las redes sociales y habla de que yo abusé sexualmente primero de ella y luego la corrí de mi casa y violé a su amiga. Yo lo desconozco. Entonces, les pido que investiguen y que finquen responsabilidades. Ella sí mintió o yo sí abusé de ella. Esa es la crónica. De que más mujeres alcemos la voz, que todas las personas que hemos sido víctimas de Calimba puedan contar su historia, dejen de tener miedo de que nadie les crea. Luego de que la influencer conocida como Love PWR hiciera estas acusaciones en contra de Calimba, donde supuestamente aseguraba haber sido víctima de un presunto abuso sexual por parte del cantante, la tarde de este lunes Calimba Molesto acudió directamente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exigió que las autoridades lo investiguen y den con la verdad. Sí, bueno, pues vine hoy a levantar una denuncia, una denuncia de los hechos que se dijeron en mi contra. La verdad es que ya estoy bastante harto. No saben qué cansado es y que estoy agotado, porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera, que es lo último que realmente me importa. Pero están dañando a mis hijos, están dañando a mi familia, a mis seres queridos. Es muy tenso. De verdad, no saben lo difícil que es estar viviendo sobre falsas acusaciones. Y creo que lo correcto, y es esto, es venir aquí y decir, demostrar las cosas como se tienen que hacer. Entonces, sé lo que estoy haciendo yo. Estoy levantando una denuncia sobre hechos, porque es muy fácil subir un video a cualquier red social, aventar la piedra, esconder la mano, como ahora ya sucedió, y simplemente quitarse el que se tiene que quedar con las consecuencias, es la persona sobre la que se está hablando. La influencer en el video publicado en sus redes sociales aseguró que Calimba intentó abusar sexualmente de ella y su amiga en el año 2011. Sin embargo, el cantante señaló que únicamente lo acusó en redes sociales, jamás presentó una denuncia formal y solo buscó manchar su imagen. Yo lo que estoy pidiendo es que investiguen sobre lo que ella dice. Al final del día, ella genera unas declaraciones, hace unas acusaciones, y yo quiero venir aquí para que digan, investiguen estas acusaciones. Porque tan seguro estoy de que son falsas, tan seguro estoy de que soy inocente, que yo voy a pedir que las investiguen. Y además, pone un precedente a que de aquí en adelante, persona que se le ocurra subir un video, persona que se le ocurra hablar, porque se me hace de verdad muy injusto que se tenga la facilidad de subir estas cosas a redes sociales y simplemente decir, listo, yo ya causé el daño y yo no sé qué quieran ganar, no sé qué estén buscando, pero a través de eso, al final él ya ya me escondí y la consecuencia la tengo que seguir pagando yo. Y eso no va a pasar. De aquí en adelante, de verdad, que yo no lo voy a permitir. Acompañado de su representante legal, el abogado Eliezer García, juntos entraron a pedir que las acusaciones sean investigadas. 100% creo que este es un hecho sin precedentes en México, creo que es la primera vez que alguien viene ante la fiscalía a pedir que se le investigue. Como él ya lo mencionó, tiene la conciencia tranquila, sabe que no cometió ningún delito y lo que pide es que ahora esa declaración se replique en la fiscalía para que sea investigado y es lo que va a hacer cara a que alguien salga difamado. Es una denuncia de hechos. Él lo que está pidiendo es que toda vez que se hizo una denuncia en su contra de manera pública, ahora sea ante la fiscalía quien investigue y ellos tendrán la obligación de investigar toda vez que es un delito del que se le acusa de oficio. Entonces, él lo que pide es que se le investigue, insisto, es un hecho sin precedentes y que claramente muestra la conciencia tranquila que tiene Calimbo. ¿Qué es la resolución que usted dice? Que después de las investigaciones quede claro que esto es una mentira. Creo que ya habrán podido ver los videos, hay un par de videos que se subieron al respecto. Los mismos son contradictorios al tal grado de que ya fueron bajados de la red e incluso el usuario que los publicó ya dio de baja la cuenta. Calimbo actualmente enfrenta otro proceso penal por presunta violencia sexual en contra de la cantante Melisa Galindo y él lo acusa de presunto acoso sexual durante una gira que mantenían juntos en 2020 y será el próximo miércoles cuando se realice la audiencia. Pues mucho ha llamado la atención esta acción que toma Calimbo de presentarse en la fiscalía. Mucha gente aplaude el hecho de que él se pare por voluntad propia y diga, investiguenme, aunque también muchos otros en redes sociales han dicho, bueno, el hecho de que esta tiktoker baje los videos no quiere decir que no ocurrió o no pudo haber ocurrido. A lo mejor también puede ser parte de una estrategia legal si es que lo lleva a la legalidad, que es lo que está pidiendo Calimbo y creo que es correcto. O que de pronto al ver todo lo que sucede o las consecuencias que hay y el querer saber más sobre la historia se echen para atrás, aunque no podemos asegurar que no haya ocurrido como bien lo dices, porque ha pasado con otras víctimas o supuestas víctimas. Te acordarás también, por ejemplo, aquí de manera local le pasó a Coco Levy, que en su momento también hubo una denuncia, después esta chica, bueno, él termina en un acuerdo y ella retira la situación. O si nos vamos a un mismo Johnny Depp, cuando hizo un juicio en donde dijo que podría ser culpable de algunas cosas, pero violador no soy. Vámonos hasta las últimas consecuencias para comprobar que no es esta mi situación. Y aquí Calimba pues deberá estar muy seguro de sus acciones para sí irse a presentar. Es lo que hoy podemos leer, porque si tú vas y te presentas ante las autoridades porque estás seguro que no hiciste algo así. Quiero imaginar. Yo creo que en este caso mi punto de vista nada más es una opinión. Calimba es una víctima. Yo creo en este caso. Ahora, por otro lado, me parece increíble porque esta muchacha es un influencer. Ella conoce lo que iba a repercutir. Tan es así que en el momento en que esta chica dice un delito, no dice sexual porque sabe que lo pueden bajar de las redes sociales o penalizar o algo así. Estamos pendientes, no podemos meter las manos al fuego por nadie, por absolutamente nadie, pero me pareció una acción de una enorme civilidad y valor lo que hizo Calimba. Claro. Oye, y en otros temas polémicos... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!